Bueno, hola que tal títulos, sean bienvenidos a un gameplay de Minetest Para los que no conozcan Minetest, si conocen Minecraft pues ya sabrán más o menos de lo que hablaré Es el clon prácticamente de Minecraft, solo que aquí bueno no tiene muchas opciones igual que Minecraft Aquí los monstruos salen de las cuevas, no salen de día o de noche Pero pues ya la van a ir viendo, así que comencemos Continuar Oh genial, pensé que iba a caer en un desierto Hace rato estaba jugando y que caí en un desierto Como ven tengo aquí una textura para que se vea mejor esto No sé si alcanzan a notar la textura Pero bueno Aquí lo que voy a empezar a hacer, va a ser recolectar madera O sea aquí también trata de sobrevivir, tienes que sobrevivir las noches Tienes que ingeniarte las pasas de una casa Todo lo mismo que es Minecraft Perdonen si se oye muy bajo el volumen Perdónen mi voz estoy un poquito enfermo No sé si me oiga muy ronco o si casi no me oigo de repente Pero bueno Oh aquí hay otro árbol Yo diría que unos De 15 a 20 de madera tenemos Ya después es para hacer primero una casa Aquí lo primero que podrían hacer es buscar una montaña que tuviera piedra Y ahí hacer su casa Pero pues Y ya después ya más avanzado ya pueden ir Cuando tengan más piedra, más madera Que hayan encontrado No sé para hacer ladrillos Ya puedan hacer su casa de ladrillo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Nomás termino de entalar este árbol y ya Aquí algo bueno de este juego De Minecraft es que si ustedes explican Y para ver el inventario Aquí ustedes tienen la mesa de crafteo No necesitan una mesa de crafteo especial Así que lo que voy a hacer va a ser convertir esto a esta Madera, madera refinada Y tenemos 68 Aquí no es como en Minecraft Aquí en Minecraft para hacer palitos tienes que poner una arriba Así Y aquí no, aquí no me pongo que pongas una así Te salen los palitos Yo aquí voy a hacer toda esa madera que puse ahí Y primero vamos a hacer un pico de madera Se hace exactamente igual como en Minecraft El pico Y aquí, bueno, pues no se ve exactamente como en Minecraft Porque como les digo yo le puse una textura para que se vea un poco mejor Voy a hacer un hacha Y una espada Ahora que tengo madera pues puedo hacerla Así que aquí lo que voy a hacer voy a hacer a mi casa por acá Y voy a escarbar este carbón Y a conseguir un poco de piedra para pues Pues para hacer mis herramientas ya de piedra, ¿no? Ya dejar la era de la madera Porque esto se acaba muy rápido Pero pues bueno, aquí cada bloque de carbón te da dos de carbón Y pues ya tengo uno de piedra Así que vamos a ir a buscar Podría hacer mi casa aquí Nada más para pasar esta primera noche ¿Saben qué? Sí, aquí voy a hacer mi casa Aquí Así 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 O sea, esto es una casa temporal No necesitan quedarse exactamente aquí en una cueva Pero ya si después quieren quedarse en una cueva Pues ya está eso Se queda donde quieran, ¿no? Así que lo único malo de aquí es que aquí no pueden hacer puertas Es lo único que no he visto Pero hay un mod Para poner puertas Pero yo no sé instalar mods Y pues No lo he puesto Si no, ahorita ya estoy haciendo una puerta Y como tengo carbón Puedo hacer antorchitas A ver Con este espacio bastará Vamos a dar una altura más para arriba Ah, miren carbón Qué suerte Que en mi casa hubiera carbón aquí adentro Pero bueno A seguir picándole por acá Y ya se me va a acabar el pico De madera Y ya se me va a acabar el pico de madera Así que ahora voy a hacer uno de Piedra Uy, ya no me quedó un palito Pero no importa Ups Me equivoqué Así Ya Pico de piedra Y un poco más avanzado Ya con esto ya quita más rápido las piedras Aquí lo que voy a hacer Voy a hacer poner una piedra aquí encima Porque no me gusta mucho esto así Como se ve Así Y ahí Así Nada es para poder salir Y como aprovechando este carbón que tengo Voy a hacer unas antorchitas Bueno, por ahorita nada me cabe para una Bueno, es cuatro Porque no tengo la suficiente Pero con estas cuatro tengo No es para notar No pasar a oscuras La noche Así Y ya Y voy a recoletar un poco de piedra De tierra, perdón Voy a hacer más palitos Y está haciendo de noche Bueno, ya Así Uno, dos Uno así Tomamos la pala Dejamos los palitos aquí Y voy a hacer un baúl Para ir preparando mis cosas de una vez Y un hornito Ahí está Vamos a poner esto por acá Baúl, baúl Aquí Y vamos a buscar tierra Aquí hay mucha Pero necesito tierra Para hacer una La puerta Nada es para poder Pasar la noche Yo lo que hago normalmente En las casas Cuando tengo las casas así Cuando apenas Estoy empezando con mi casa Es Buscar arena Y hago ventanas Y por ejemplo aquí Pongo una ventana o así Para saber cuando es de día Aunque no haya monstruos aquí Yo les recomiendo Como quiera que pongan Puerta Porque Uno nunca sabe De repente Hay una cueva abierta Por ahí Y pues Escapan los monstruos Y No queremos lidiar con ellos Pero pues Bueno Aquí voy a poner esto así La espadita aquí Y la pala aquí Y listo Pero pues bueno En sí Esto fue Esto fue Maintest Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Pues Díganme Si quieren que lo continúe haciendo Ya se hizo de noche Por lo que ya me voy Si les gustó Si les gustó El video Pues díganme Para seguir haciendo la serie Si no Pues díganme Que puedo cambiar Que quieren que haga Y bueno Pues en el siguiente capítulo Voy a ir a explorar una mina Voy a buscar una mina Ahorita que acaba el video Busco una mina Y Pues vamos a ir a explorarla En el siguiente capítulo Así que Nos vemos